¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos, una vez más, a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente, y soy profesor de Español Online, y director de la Academia de Español. Y en el podcast de hoy, vamos a hablar sobre un verbo que se usa muchísimo en el español del día a día en España. Y estamos hablando del verbo aguantar. En este caso, hablamos del verbo aguantar, en general, en su forma negativa. ¿Ok? En su forma negativa. Que tiene un significado como, por ejemplo, podría ser tolerar. Si yo digo, no aguanto algo, es que no tolero, o no puedo lidiar con esa situación. Te voy a contar algunas de las cosas que no aguanto del verano, aunque en general me encanta el verano, hay muchas cosas que no aguanto. Y en el podcast de hoy, vas a aprender a utilizar este verbo correctamente. Bien, antes de empezar el podcast, quiero recordarte que, si eres estudiante de la Academia de Español Online, te puedes descargar el PDF desde tu área de estudiante, o si quieres, desde SpanishWithVicente.com barra podcast. Ahí tendrás el PDF, con el vocabulario del podcast, las actividades, etcétera, etcétera. Bien, y aprovecho para decirte que, si quieres registrarte en la Academia de Español, aprovecha, porque dentro de muy poco, el precio va a cambiar. Si eres antiguo estudiante, no te preocupes, porque el precio no cambiará para los antiguos estudiantes. Repito, no cambiará para los antiguos estudiantes. Seguirá siendo exactamente el mismo, ¿ok? Esto no afectará a los antiguos estudiantes. Lo he repetido muchas veces, porque siempre hay alguien que me pregunta, oye, ¿va a cambiar? No. Para los antiguos estudiantes, no. Bueno, pues, vamos a empezar con el podcast de hoy, y voy a empezar a contaros esta historia. Bueno, esta historia, más bien, las cosas que no aguanto del verano. ¡Ok! ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, bueno, bueno. Pues el verano, en general, es una estación que a mí me encanta. Al igual que el invierno, me gustan mucho. Aunque, el verano tiene sus cosas negativas. Como por ejemplo, el calor. Yo, personalmente, no aguanto el calor. No lo aguanto. No aguanto el calor. Porque mira, el frío, yo puedo aguantarlo. El frío, puedo aguantarlo. Pero el calor, no lo aguanto. No aguanto el calor. ¿Por qué? Bueno, pues porque si hace frío, te pones un abrigo, y ya está. Y no pasa nada. Ya no tienes frío. Pero, con el calor, no puedes hacer nada. Si tienes calor, tienes que aguantarte. A no ser que tengas aire acondicionado. Seas un afortunado o una afortunada, y tienes aire acondicionado, pues en este caso, puedes refrescarte un poco. Pero en mi caso, donde yo vivo, en el salón, no hay aire acondicionado. Y bueno, pues, tengo que aguantarme. No tengo otra opción. Tengo que aguantar el calor, y ya está. Aunque personalmente, no lo aguanto. Porque sudo mucho, me tengo que duchar constantemente, y yo no lo aguanto. No aguanto esa situación. No la aguanto. Aquí en mi casa, pues soy afortunado, y tengo en la habitación, tengo aire acondicionado, y bueno, pues estoy bien. Estoy bien. Otra cosa que no aguanto en verano, es que donde yo vivo, en mi casa, normalmente siempre hay mucho aparcamiento. Pero en verano, como vivo cerca de la playa, hay miles y miles de turistas, y es imposible encontrar aparcamiento. Y yo, personalmente, no aguanto llegar a mi casa a las 10 de la noche, a las 10 de la noche, y que no haya aparcamiento. No lo aguanto. No aguanto la falta de aparcamiento que hay en verano, en mi barrio. Y bueno, ¿qué es lo único que puedo hacer al respecto? Pues lo único que puedo hacer al respecto, es ir andando. Ya está. Básicamente, tengo el coche aparcado en mi casa, pero no lo muevo, porque si lo muevo, no vuelvo a tener aparcamiento. Básicamente, pierdo el aparcamiento. Y en verano es imposible aparcar. No aguanto la falta de aparcamiento. Bien, aunque me estoy quejando de cosas muy superfluas, a de cosas muy pequeñas, estupideces, sólo quiero que veas cómo funciona este verbo. Ok, otra cosa que no aguanto, son las personas... No aguanto a las personas que tiran basura al suelo. Eso me da mucho coraje. Me llena de rabia. No las aguanto. No aguanto a ese tipo de gente. Me dan asco. Ese tipo de personas me dan asco. Y no los aguanto. No los aguanto. Sinceramente, no me gustaría tener a una de estas personas como amigo, personalmente. No aguanto a este tipo de gente. Bueno, y por supuesto, otra cosa que no aguanto del verano, como he dicho antes, el calor, y también el ruido. No aguanto el ruido que hace la gente con los coches y con las motos. No aguanto el ruido. ¿Por qué? Bueno, porque es verano, yo en mi salón no tengo aire acondicionado, y tengo todas las ventanas abiertas. Y entra mucho ruido. Entra mucho ruido de la calle, y no lo aguanto. No lo soporto. No aguanto el ruido, porque no me deja dormir, tengo que usar tapones, y bueno, es un poco incómodo. No lo aguanto. La verdad es que no lo aguanto. En general, el verano me gusta, pero hay algunas cositas que no aguanto. Y lo más importante, y estoy seguro que tú tampoco lo aguantas, no lo soportas, es, queridos estudiantes de español, queridos hispanófilos e hispanófilas, no aguanto el zumbido de los mosquitos. No lo aguanto. Y por favor, por favor, si estás escuchando este podcast, y tú tampoco aguantas el zumbido de los mosquitos, deja un like. Porque estoy seguro, estoy 100% seguro, de que tú tampoco lo aguantas. El zumbido de los mosquitos, es insoportable. Es una de las cosas que menos aguanto en toda mi vida. Si yo escucho, por la noche, el zumbido de un mosquito, me tengo que levantar y cazarlo. Lo siento. Tengo que cazar a ese mosquito, porque es que no aguanto el sonido de ese zumbido en la oreja de... No lo aguanto. Hispanófilos e hispanófilas, yo lo siento, pero no aguanto el zumbido de los mosquitos. Bueno, otra de las cosas que no aguanto, aunque personalmente, no tengo que hacerla, porque tengo aire acondicionado, por suerte, en esta oficina, en esta habitación, yo tampoco aguanto, no aguanto trabajar con calor. No aguanto trabajar con calor. Pero por suerte, tengo aire acondicionado, y no tengo que aguantar esta situación. Pero imagino que puede haber gente que no tenga aire acondicionado, y tienen que aguantar trabajar con tanto calor. Yo, por suerte, como tengo aire acondicionado, no tengo que aguantar trabajar con tanto calor. No es necesario. Así que bueno. Bueno, antes de terminar con este podcast, quiero decirte que muchas de las cosas que he dicho que no aguanto, yo entiendo que son tonterías, son estupideces, pero quiero que tengas en cuenta que lo he dicho, es verdad, no las aguanto. Yo no suelo quejarme mucho. En general, hay muy pocas cosas que yo no aguante. Hay muy pocas cosas que yo no aguante. Pero me he quejado un poco, para que entiendas cómo funciona este verbo. Sé que son tonterías, y son cosas muy superfluas, y no tienen importancia. Pero yo quería que tú vieras cómo funciona... Bueno, más que que tú vieras, que tú aprendieras cómo funciona este verbo. Bueno, hispanófilos e hispanófilas, eso ha sido todo en el podcast de hoy. Así es como funciona este verbo, el verbo aguantar, que normalmente lo utilizamos en negativo. No aguanto junto con un infinitivo, no aguanto trabajar con este calor, no aguanto junto con un sustantivo, no aguanto el ruido, o por ejemplo, no aguanto a... y una persona. No aguanto a los turistas, o no aguanto a Ana, no aguanto a Carmen, como tú quieras. También se puede utilizar el verbo soportar, como yo he hecho, no soporto a Carmen. Tienen un significado muy, 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 muy parecido. ¿Ok? Bien, antes de terminar, quiero dar las gracias personalmente a todos los estudiantes de la Academia de Español, muchas gracias. Si me estáis escuchando desde iVoox, desde Spotify, o estáis viendo el vídeo en Youtube, quiero daros las gracias, porque gracias a vosotros, el canal puede continuar. Y este mes, estamos trabajando con el curso del estilo indirecto. A final de mes, el curso estará completo, y voy a preparar un examen final. Después de todas las lecciones del curso, voy a preparar un examen final, para que puedas valorar si has aprendido o no, el estilo indirecto. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estáis escuchando este podcast. Muchas gracias de corazón por aprender español. Y tú, y yo, nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!